La bacteria por ingesta de alimentos, presumiblemente en mal estado, junto con una deshidratación del joven, o sea, es una serie de causas que por sí solo no hubiesen provocado la muerte, sino un conjunto de todo este análisis que se hizo. La primera parte de la necrónica se realizó en Durango y la toma de muestras nos daban algún traumatismo en algunas partes del organismo y el resultado final de la necropsia es compatible con un homicidio en este caso.